¿Existe pluralismo político en China? Esta respuesta es la que vamos a encontrar en el vídeo. Además del Partido Comunista de China, existen en el país los llamados ocho partidos democráticos. ¿Cuáles son? Pues los que vemos en pantalla. El Comité Revolucionario del Partido Nacionalista de China, la Liga Democrática de China, la Asociación de la Construcción Democrática de China, la Asociación para la Promoción de la Democracia de China, el Partido Democrático Campesino y Obrero de China, el Qing Kong Tang de China y la Sociedad Hu San, y la Liga de la Democracia y la Autonomía de Taiwán. A pesar de esta pluralidad, lo cierto es que no tienen igualdad estos ocho partidos y simplemente se limitan a participar en las sesiones de consulta política y asesoramiento al gobierno, pero nunca pueden ser una alternativa al Partido Comunista Chino y sus funciones y competencias están muy limitadas. Es por ello por lo que no debemos caer en la confusión de que esta expresión indique diversidad de opiniones, la expresión de ocho partidos democráticos, y tampoco existe una confrontación de ideas o de propuestas políticas. La mayoría de estos partidos se crearon en la Guerra de la Resistencia contra Japón y en la Guerra Civil. Estos partidos participan en el poder a través de diversos grados de representación y gestión sin ser nunca una alternativa al escenario político. El sistema de partidos de China establece un pluralismo cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no está permitida la formación de otros partidos. El Partido Comunista Chino mantiene la apuesta de abarcar el total del escenario sociológico del país con el fin de evitar la formación de otros partidos que le disputen. La defensa de este peculiar sistema de pluralidad sin pluralismo se debe a la necesidad de garantizar la estabilidad en el país. La supremacía del Partido Comunista Chino garantiza la unidad de la dirección política y de la sociedad y además evita las divisiones que puedan producirse tanto de manera interna como sociales. A pesar de ello, parece que este modelo irá perdiendo gradualmente, muy poco a poco, la importancia que hoy tiene. Según la Academia de China de Ciencias Sociales, hasta el año 2080 China no llegará a ser un país desarrollado. A Iron Unido Ser Targeted 크� 360 El Partido Comunista Chino A Nueva Unido 2. Perdedoras del Poder Comunista Chino sting 1. 4. Y